En el día de hoy romperé mi placa de un millón de suscriptores de YouTube en el caso en el que no me toque el nuevo demonio de diamante en la ruleta gratuita de StumbleGuys Me puse manos a la obra y giré ya la primera ruleta en mi cuenta principal y fijaos que me quedé súper cerca del demonio de diamante Casi me toca, pero me tocaron 5 gemas En la segunda ruleta, como veis, me tocaron 10 gemas y ni cerca me quedé Luego fui a la tercera cuenta y aquí, atentos, que 10 gemas también me tocaron y esta ya era mi última oportunidad para conseguirlo La última ruleta y como veis, me tocó Es broma, chicos, es broma Ahí dejamos la ruleta, que continúe y se pasa bolt Llegó el momento de cumplir la promesa Estaba muy enfadado y tiré la placa súper fuerte contra el sofá No se hizo nada por suerte, pero si este vídeo llega a 100.000 likes y todos os suscribís, la tiro desde más alto